entonces cerca el padrino orlando y pues ahí los amigos compañeros que le trajeron su regalo algo que les quiera decir no porque muchas gracias porque en realidad yo no hice esto como para que ustedes me dieran regalos no que como para convivir con ustedes porque mi primer cumpleaños con ustedes y como lo dije hace ratito aunque no lo quieran y no les guste Sí, aunque no te guste, piojosa. ¿Piojosa yo no? Sí, y pues, cuando yo vine aquí, me ayudó bastante a superar un momento difícil. Y siento que estar aquí me hace bien. Aunque fue como superar algo, pero caer en otro, porque también pasa lo del niño, que me hacía falta y eso. Pero mi mente, aquí el cocinante, se me iluminó y dije yo, bueno, pero lo del niño se me va a pasar, pero yo voy a poder sacarlo adelante y todo. Y pues, gracias a Dios, así ha sido hasta el momento. Por ahí vamos, las bendiciones siempre llegan. Y pues, los quiero mucho a todos. Gracias. Si te hubieras quedado ese día, de verdad, nada de esto te hubiera pasado. Lo más seguro. Y pasaras allá todavía llorando por tu amor, que algún día llegaría. Y ahora tenés la fortuna de que has conocido a Memo y todo me recuerda a ti. Vaya, dejamos los postres, pues, ¿qué más hay por acá? Ay, qué rico. Vamos ya. Vamos a dieta. Lo siento, no están a dieta. Ay, no, tía, ya no me... Ya, ya no. Lo que están a dieta no pueden comer. Ay, no, tía, ya no. No, tía, ya no hay nadie que no pueden comer. No, tía, ya no hay nadie que no coman. ¿Vos estás a dieta? No, tía, ya no hay nadie que no coman. No, tía, ya no hay nadie que no coman. No, tía, ya no hay nadie que no coman. No, no, seguramente. Salga, mira para atrás. La que está guindada. No, tía, ya no hay nadie que no coman. No, tía, ya no hay nadie que no coman. Ay, qué bonita. ¿Qué será? ¿Será que vos también te arruinaste? Se arruinó, mi amiga. ¡Hermanito! No. Este es de parte de todo. ¿Pero si alguien quiere salir a rescatarme? Yo, 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 hermano, pero me voy a, me voy. Yo estoy con las ganas porque ya estoy. Este, Salga, una personita muy, 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 muy especial. Ay, pero qué personita bonita lleva así. Aparte del padrino y de Orlando que te han mandado para lo de la sorpresa y así y todas las cosas. También hay otra personita que te quiere y te aprecia mucho. Y me dijo, mira, decida a la Salga que la quiero con todo mi corazón. Que gracias por ser mi amiga, gracias por siempre estar pendiente de mí. Y hablar conmigo y así. Y esa personita te manda este pequeño detalle. Literal, pequeño. ¡Huele! ¡Huele! ¡Huele, puchica! Pequeño, pero cariñoso. Y me dijo que dejara de andar usando estas cosas porque estas son las que pelan las... Ay, no tengo... ¿Es que vale dos dólares vos? La alergia. Que con mucho cariño te lo mandaba. ¡Huele! ¡Que lo saque! ¡Que se lo ponga! ¡Ponérselo, Bessi! Y me dijo también que había... ¡Dios mío! ¡Ay, más! ¡Más sorpresas! ¡Nada Dios nos sorprende! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi, mire! ¡Un rojito! ¡Huele, puchica! ¡Sarca, hoy me gustan más, fíjate! ¡Sarca, hoy te ves como bien preciosa! Oiga, ahí los nueve están mal esta vida. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Pero ya llevas una ventaja que te parece. Pues sí. Todo me recuerda a ti. ¿Por qué eres mi madre? Y la moto me recuerda a ti. Y montarme en ti me recuerda a ti. ¡Qué bonita! Pero ya te me da bien bonita. Sí, que está todo bien. Un cabalito a la medida le quedó. De repente quiero ser padrastro también. ¡Qué bonita! No sé si es padrastro. ¡Jesús! ¡Ah! ¡Qué rollo! ¡Qué losas! ¡Buenas Dios mío! ¡Gracias! No lo van a contar ustedes, hijos metidos. Ya quieren que... Ya lo conté yo. Pero ustedes, ¿por qué? Son seis billetes. ¡Bien! ¡Está bien! ¡Vaya, vaya! Entonces, Zarca... ¿Quién es la persona? Esa persona es... Ah, ya decía yo. Es que H.T. no regala cosas... No regala cosas sencillas. No, H.T. No. ¡Gracias, H.T.! Es que es cierto, es cierto. H.T. yo me quiero juntar con ella, H.T. No, aquí le voy a decir, hola, H.T. ¡Ah, no tengo! No, yo lo que voy a hacer es... Yo lo que voy a hacer es empezar a pedir, hijo. Es la Zarca Chocale. Pero yo no pedí. Pero fíjense que él no es así. Yo me voy a esperar una. Yo me voy a mandar a poner una... Estoy hablando de Generali, hijo. No te hablo de chistir. ¡Ah, bueno! Yo me voy a poner una potita, quizás. Pero yo este año no pedí, pero para el otro año, el 27 de enero, yo voy a empezar como a la vez, porque sí va. ¿Por qué es un año completo? Un año completo para empezar desde ya, porque el otro año sí quiero que sea un fiesto. No, no, ma. Ahorita fue humilde, pero el otro año sí va. Con chico, con chico y todo. Vaya, si vos crees que es humilde, venga pa' acá, mamayita. Venga pa' acá. Venga, mi reina. Ábrame, por favor, el bufet. Y ahora nos quedamos sin comer. Ábrame, por favor, el bufet. Ábrame, por favor, el bufet. Ajá. Ábrame este, ábrame aquel. Hubo un milagro que vino desde el cielo y se convirtió en carne. Ajá. Bueno, nos cambiaron. ¿Y de dónde apareció carne? Y ábrame ahí también, por favor. Más pájaro. Más pájaro. Qué despezo para acá, mamayita. Chocito. No organiza. Cállate, vos. Cual casamiento. Pase por allá, pase por allá. Venga, hay casamiento. Pase por acá. Pero eso no es sorpresa. Mire. Todo es sorpresa para ella, pero que ella no sabía que iba a ver nada de esto, niña. Lo siento, pero probá, ay, no probá. Y si te lo he hecho. Se parece a mío. Mire, mire, mire. Si no nos entregamos para este cumpleaños, se arregla. Mire. Aguacate. Aguacate. Y ahora, venga por acá. ¿Qué es de qué? ¿Preguntá quién hizo esto? Venga por acá. Y allá. Y allá. Chimol. Chimol. Fresquito. Y para complementar eso, el sapo le quiere decir algo más. ¿Sapito? Sí. Con permiso. Fácil, sapo. Pero. Usted cállese, escuche, escuche, escuche. A mí me dijeron. Escuche. Puchy, ¿qué será que el azar cajón le va a dar pollito? Me dijeron a mí. ¿Quién dijo eso, vos? Ya ves, por qué es la persona. No es mi mami. Entonces le digo yo, no, nada que ver. Ah, bueno, sí le digo, eso es lo que va a dar. Ni modo, tacaña le dije yo. Sí. No, hombre, me dijeron. Tacañísima. De verdad, pues, ¿y por qué solo eso? Es que dijo que no le alcanza para más, Dios. Ah, pues, si quiere agarrar. Y pues, sí, vale, le dijo. Entonces me dijo, quiero que por favor vayas a una tienda. Chú, eran de echar las luces de aquí. Vayas a una tienda. De la calle. Me le compré carne, longaniza y todo lo demás. Ajá, púchica, de verdad, le dije yo. Quiero que ese plato vaya bien cargado de comida, me dijo. Va, chivo, si usted lo quiere así, le dije yo. Qué bien. Ajá, entonces. Qué bien. Quiero decirte que esto es de parte también del padrino y pues también de Orlando. Entonces quiero darte una sorpresa. Quiero decirte que no te aflijas por nada de lo que has gastado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo está pagado. Ah. No. No, prima. ¡Pima, sí! ¡Puepo, chica! Yo quisiera ser la prima. Prima. Ajá. Prima, porque está mal vestido. Ajá. Es igualito. ¿Te va a ver, de verdad? No, no, no. Y mira, Felipe, ¿cuándo cumpleaños vos? El 24 de abril. Allí ve. Allí ve. Ya estás pidiendo vos. Igual que tu prima saliste. Allí ve. No, yo lo digo. Mira, a ver. Yo se la veía. ¿Por qué acaso? Y no te gustaría que te hiciera una fiesta así como esta vos, sorpresa. Sí. Sí. Pero qué querés que has comestido? Ajá. Un 15 años. No, 19 va a cumplir el desgraciado ya. Pero no ha tenido 15. Pues, sí. Bien, ya. Ya, pues, ahorita ya estoy. Ya cumplió 15. Amado. Vaya, entonces se salga todo pagado. O sea, todo, todo. Dios. Todo. Qué chivo. Cama, pero yo solo... Yo en mis planes solo tenía pechuga en la plancha y vegetales. Ajá. Y el fresco. Ajá. Ve la bendición. La bendición. Ahora se aumentó todo. Y la carne y... Pero mire, yo estoy viendo que aquí faltan los tomates. ¿Qué pasó? Pero le pregunté yo al sapo y le dije yo. ¿Y los tomates que te dijo? ¿La zarca? ¿Qué pasó? Yo como no conozco ese tomate cherry. Y yo le dije, mira, la zarca te... Porque me enseñó el mensaje. Le dije, la zarca te dijo todavía los tomates cherry. Los tomates cherry. Le pregunté a la Ismari. Le pregunté a la vieja. ¿Dónde están los tomates? ¿Qué dicen las zarcas? Allá donde siempre se mantienen las verduras están las cajitas. Imagínate. Y son tres cajas. Ajá. ¿Cuál en vivo? 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 Y le pregunté todavía trajeron todo lo que la zarca trajo de super? Sí. Los tomates cherry, los chiquititos. Son tomatillos, hombre. Esas cosas que de la verdura yo las saqué, pero... Ay, mi prima. Tenía que ser la mexicana, claro. Pero ese déjeme hablar, hombre. Yo la saqué. Siempre la mexicana. Porque el sapo iba a meter los postres y me dijo que la zarca no las vea porque es sorpresa. Vine yo y saqué las verduras que ella había traído, las saqué. Tenía que ser la mexicana. Ay, mexicana. Prima. Pero como de ahí empezaron a sacarla, a hacer un solo desmadre, nadie fue a ver al refri que más faltaba porque como lo que estaba fuera usaron, ay, ya no es culpa. Ay, mexicana. Prima. Como siempre. Bueno, se usa en otras cosas. Pues sí. En otra comida. En una ensaladita. Sí, porque mire, ya que la comida se multiplicó. Se multiplicó y la verdad que, Aval, lo hubieran puesto en el plato y nadie le hubiera comido a nadie. Porque hasta los vegetales creo que no le va a comer a nadie. Pues sí, si ni le gusta. Aval. Eso es lo que yo estaba pensando, que ni le gustan los vegetales y eso le iba a dar de comer. Pero si hubiera estado como que solo las pechugas y los vegetales no había que adopción, pero como ahora hay casamiento. Todavía le dije a usted que iba a hacer una comida saludable. Pero que bendición, gracias padrino. Mucha bendición. Que llegan. Y Orlando también, muchas gracias, de verdad. Y HT. HT, sí, gracias por este gran regalo. Regalito, dice usted. La cajita ya no te sirve, creo yo, porque es que es lo que... ¿La caja quiere? No, ya así como está. No, y no la caja quiere, pues. Así como está. No, no, no. La cajita de bota, lo que vale es eso. A mí me gusta atesorar recuerdos así. Por lo menos... ¿A quién no le va a gustar así? No, no. No, es que fíjese que por lo menos... Ahora en adelante, ahora en adelante, ahora en adelante, yo cuando una vez me regalaron a cadenitas, solo arresto y botella... Ja, ja, cabal.